Pues bienvenidos a otro vídeo de Yo Soy. La verdad que estoy muy contento de cómo está yendo todo este mes de Yo Soy. Sabéis que estamos haciendo todo el mes de Yo Soy. Y la verdad que, bien, me está gustando, muy bien. Y la verdad que me encanta ver cómo comentáis abajo en los comentarios. Sube este porque me ayudáis a buscar el mejor vídeo, sobre todo cuando me dejáis los links. Os digo, me facilitáis un montón el trabajo y sois la leche. Sois la leche y así puedo seguir al ritmo porque sabéis que estamos a tope este mes. Pues bueno, básicamente, chicos, hoy os traigo un artista el cual yo creo que no os imaginabais que me gustara esta música. La verdad que ya sabéis que a mí me gusta el reggaetón, el trap. Porque sí, lo he dicho mil veces. Pero me encanta el rock, me encanta, pues, la salsa, me encanta la cumbia, me encanta el pop, digámoslo así. Me encanta este estilo que hace We The Lion también, y ya os digo, y también turista. Es decir, chabelos, habéis visto que me encanta toda la música. Para eso es un canal de música, ¿no? Pues bueno, el que traigo hoy es Chris Martin de Coldplay. Coldplay para mí me parece un grupo increíble. Sobre todo en la época esta del 2008, sobre todo ahí cuando explotaron realmente. En la época también en que se usó una de las canciones que es Viva la Vida para un vídeo, para motivar al Barça, para la final de la Champions, con el Pep Guardiola, para ganar el triplete. Pues bueno, desde ahí ese grupo también me enamoró. Pues hoy os traigo dos vídeos. El casting y la actuación final. Y os digo una cosa. Creo que me van... Bueno, es que si me lo habéis recomendado es por algo. Pero antes de empezar, como siempre, suscríbete, dale like, comparte el vídeo con tus amigos, si te gusta también. Y suscríbete para no perderte ninguno de los yo soy de los días siguientes. Dicho esto, también seguirme por mi Instagram. Podéis mandarme por ahí también si queréis las imitaciones. Os leo a todos. Y dicho esto, empezamos con el casting. No es fácil, ¿eh? ¿Cómo te presentaste la vez pasada? En verdad vine para Josh Groban, pero en la puerta me dijeron que era Michael Bublé y la verdad no estaba tan preparado para ser Michael Bublé. Ah, ok, ok, ok. Y ahora además veo que tienes los adornos en la mano, todo... Sí, 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 sí. Que te... En realidad te pareces. Por lo menos de lejos te pareces. Sí, un aire lo tiene. Lo que pasa es que él es rubio. ¿Cuál es tu relación con la música? Yo soy cantante. Vives exclusivamente de cantar a la música. Y tu formación, ¿has estudiado música o tienes...? Sí, estudié en el conservatorio. Muy bien. ¿Se podría decir que al cantante que vas a interpretar ya lo tienes hecho, lo has practicado, ya lo tienes como algo...? La verdad, una semana por ahí, porque iba a imitar a Michael Bublé, pero... ¿En una semana? Me dijeron que no, porque no era tan conocido. Mis amigos me dijeron que no, mejor alguien más popular y me preparé para Chris Martin. Es tremendo el golplay. Todas. Paradise, tremendo. ¡Ah, que encima toca piano! ¿Toca bien? Por favor, que cante igual. Sería lo máximo. ¡Canta, pues! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡No lo hace mal, eh! ¡Ay! ¡Pero no lo hace mal, eh! ¡Ahí viene! ¡Eh! ¡No lo hace mal, eh! Vamos a parar, vamos a parar. Por favor. Te confieso que estaba, pero queriendo que saliera muy parecida la voz y no salía. Cuando llegué al falsete, ¿tienes otra canción? Es complicado, es complicado esa canción. Sí, porque la imitación, la imitación está teniendo ahí un... Estamos cerca, pero no... Tienes un gran punto, por favor, que es que físicamente sí está cerca el personaje. Y que es músico y que toca muy bien. ¿Puedo probar con Fix You? ¡Oh! A ver. Buena, buena. Ahí se ha parecido más, ¿eh? ¡Ah, sí, fue mucho bonito, cao! Aquí se parece mucho más, ¿eh, chicos? Sí, sí, vamos, vamos, sí. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, no hace mal, ¿eh? A ver, Juan Carlos, ¿por qué no empezaste con esta? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? No sé, no sé. Claro, nos tenías acá debatiendo por una canción que no estaba tan bien preparada como esta. Esto es buena, tío. Tienes que venir con lo mejor. Tienes razón. Yo digo que sí. También. ¡Buenísimo! ¿Y tienes dos? Así de rápido y directo. Muy bien. Es que tiene potencial, ¿eh? Esta segunda la ha clavado, ¿eh? Tiene mucha, mucha posibilidad porque te pareces físicamente, cantas, tocas. Creo que hay algunas cositas que tienes que pulir, que empaparte bien del personaje. Yo también te voy a decir que sí. ¡Buenísimo, Maricamela! Yo también, pero devuelve la media al payaso que le has quitado para ponértela en el brazo. Bienvenido a la siguiente ronda. Adiós, el 2013. ¡Buenísimo! 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 Y ahora, chicos, vamos a la actuación final. Pues vamos a la actuación con otro pedazo de tema de Coldplay. Trouble. Trouble. Ya sabéis que mi inglés es malo. Lo siento. Disculpadme. Pero bueno... Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de escucharlo después de, pues bueno, de ensayar, después de estar trabajando el personaje, después de acabar de afinar todo. Lo vamos a ver aquí. Por cierto, este vídeo, dejo el original abajo en la descripción. Porque ya sabéis que siempre que cogemos algún vídeo de alguien, pues lo ponemos siempre abajo para que veáis el original. Dicho esto, vamos para allá. Tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? De repente, vamos donde Karen, a ver si estará. ¿Lista? ¡Acá estoy! ¡Acá hay camarita! ¡Corra! ¡Cámara! ¡Corra! ¡Cámara! ¡Aquí estoy! ¡En posición! ¡En posición esta Karen! ¡Venga! Ok, muy bien. Con ustedes, prepárense. En el escenario de Yo Soy, segunda temporada, Chris Martin. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tengo muchas ganas de escucharlo, tío. A ver cómo ha mejorado. ¡Y vuelve a tocar! Buenísimo. Vuelve a tocar. Chris Martin. ¡Vamos, vamos! Dale duro. ¡Uh! Es que este es un temazo, tío. Y lo bueno, es que lo he visto en la miniatura, se ha teñido y todo para el personaje. Si de verdad toca a él, es el putísimo amo, tío. Cuando un cantante cierra los ojos, lo digo es que lo está haciendo con su máxima fuerza. Os lo digo en serio. ¡Qué bueno, tío! ¡Ay! El toque del piano rompe. Os lo digo en serio, rompe. El tema este. Este es tremendo. Es que ahora sí se parece, ¿eh? Se nota que han trabajado, ¿eh? El tono lo pilla. Es que es él, ¡es él! Es él, tío. ¡Wow, tío! Es que es buenísimo, tío. Os lo digo en serio. Es buenísimo. No sabéis la cantidad de veces que me he escuchado yo con Play. No lo sabéis. Es que lo clava, tío. Lo clava. Buenísimo, tío. Buenísimo, tío. Buenísimo. Y este tema es súper bonito. Es súper bonito. Ya tiene mi sí, de aquí a Pekín. Y sí que toca, ¿eh? Es que tiene un bozarrón, de verdad, Chris. Y lo está clavando, tío. Es que no tengo que decir nada. Simplemente disfrutar. Simplemente disfrutar. ¡Guau, tío! Y Coldplay me hace recordar a muy buenos momentos de mi vida, ¿eh, chicos? ¡Guau, tío! Otra vez, la piel de punta, por favor. ¿Por qué me pongo así de sentimental? ¡Guau! Os juro, todo, todo, todo. Hasta las piernas se me acaba de poner. La piel de punta. Buenísimo. Buenísimo, tío. ¡Bravo! ¡Bravo! Bravísimo. Os lo digo en serio. Súper top, tío. Súper top. Pues nada. Espero que os haya gustado como me ha encantado a mí Chris Martin. Yo soy. Otro vídeo más. Otro vídeo más que lo he sentido sin parar, de verdad. Locura máxima. Locurote máximo. Espero que os haya gustado. Si os gusta Coldplay, si os gusta Yo Soy, todo lo que estamos haciendo en el canal, suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos de Yo Soy que estamos haciendo. Recordad que es el mes Yo Soy. Y nada, simplemente pues eso. Dale like, compartí el vídeo, chicos. Y lo dicho. Dejadme abajo en los comentarios todas las invitaciones que queréis que suba al canal. Y también recordad que, bueno, por aquí os estarán saliendo unas cositas. Aquí os dejaré una lista de las veintitantas reacciones que hemos subido desde hace un montón de tiempo aquí. Y recordad que este es el canal referencia de Yo Soy. Nada más. Un besito. Y nos vemos, chicos. Adiós.